Así que tenemos que ser personas con mucha orientación a objetivos, a resultados como decíamos y comprometernos con mucho crecimiento. El crecimiento y la motivación están íntimamente unidos y relacionados. Aquellas personas que tienen objetivos y que tienen una política de realmente orientación al logro consiguen más resultados. Fijaros, estos son los principales factores motivacionales en un entorno de trabajo. Si yo tengo orientación al logro, hay crecimiento, avanzo, asumo más responsabilidad y tengo más objetivos cumplidos, achievement. Que me guste mi trabajo, que mi trabajo sea reconocido. Esto depende de mí, esto depende de otros. Pero todo esto depende de si yo tengo orientación a objetivos constante. Las personas que tenéis ambición os va mucho mejor, solo por tener orientación al logro. Y lo veo constantemente en empresas que tienen modelos de negocio en los cuales las personas se sienten responsables y entonces todos tiran del carro a tope. Me siento como un pequeño empresario. Oye, formo parte de esta gran empresa de 3.000, pero yo me siento como un pequeño empresario. Bien porque me lo hacen sentir así o bien porque hay empresas que tienen un modelo, oye, somos autónomos todos y aquí, o como en el caso de Erika, mira, yo soy una cooperativa y yo también formo parte de este grupo y yo aquí apoyo a muerte. La motivación es mayor. De hecho, si medimos la motivación de las cuatrocientas y pico personas que estáis en vuestra caja, es mucho mayor que la del resto de empleados de oficinas bancarias. Esta medida, de hecho, es un caso de estudio. Es decir, claro que sí, porque hay objetivos, porque te sientes responsable. Eso se percibe, orientación a objetivos, fundamental. Si es que los comerciales que tenemos eso puesto, por eso dicen, eres comercial, el mejor trabajo del mundo, no envejeces nunca. O sea, no envejecemos, claro que sí. ¿Por qué no? Porque, jo, es que la persona que tiene hambre, que tiene ganas, es que se nota, se percibe y te tienes que forzar siempre a sonreír. Pues mira, eso ya es importante. Yo me tengo que forzar a sonreír. Maravilloso. Te sientes más joven. Tu cuerpo lo agradece. Tienes que tener constantemente ideas, hambre, pasión, ganas, planes. Jo, qué maravilla. Por eso el trabajo comercial, en realidad, es un regalo. ¿No? Para nosotros es un regalo. Ahora, no dejemos de pensar en grande y de crecer y de tener esa ambición que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.